jajaja ¿Aquí? ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? ¡Aquí! ¿Te voy a pasar a ver si te venís hoy? ¡Se hizo! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡No lo veis, tío! ¿Me voy a llegar a tener nada? ¿Puedes ponerlo? ¡Ponga, eh! No, no, no ... ¿Yo hijo? ¡Sí! ¿Te van a... Sí ... Gracias.